bienvenidos a bcsd news en español esta semana tuvimos unos eventos muy interesantes acompáñenme a verlos fue un día muy emocionante para los estudiantes de kinder de transición y kinder en la escuela primaria martin luther king jr ya que aprendieron sobre seguridad por parte de los héroes locales la maestra abriana buford dijo que se trató del día comunitario de kinder y fue increíble participó la policía de caminos los bomberos los paramédicos un dentista y un hada de dientes fue un gran evento los pequeñines escucharon consejos de salud y seguridad y también conocieron la variedad de profesionales encargados de proveer ayuda en casos de emergencia ahí sea amaldonado dijo que le gustó la ambulancia y ver a los paramédicos en acción dando primeros auxilios a un maniquí la maestra robin marinero dijo que le gustó el camión de bomberos y conocer el equipo que se necesita para combatir incendios y christopher steel dijo que la seguridad es muy importante y en otra información la escuela rafer johnson celebró el mes de la herencia hispana con eventos especiales para los estudiantes sus familias y el personal escolar ahora como parte de la cocicomía salvadoreña presentamos pupusas que es el plato típico de salvador es presentamos el café del salvador porque en el salvador se cultiva el café es muy popular en todo el mundo y este la quesadilla salvadoreña que es un pan que se acostumbra con el desayuno y una agua de ensalada de fruta que es un refresco típico del salvador después de aprender sobre las culturas hispanoamericanas las clases crearon presentaciones para resaltar la historia y la cultura de los países que exploraron robert sánchez dijo que aprendió que hay 23 volcanes activos también probó las pupusas salvadoreñas con su salsa y su curtido y también dijo que es bueno aprender sobre diferentes culturas los invitamos a visitar la guía de herencia cultural que se encuentra en el sitio web del distrito en la página de currículum e instrucción para conocer más actividades y recursos para honrar las maravillosas culturas que existen en nuestro distrito y el festival anual de coros de escuelas secundarias se celebró en el histórico teatro fox para muchos de nuestros estudiantes esta fue su primera oportunidad de actuar en un escenario profesional maritza borja la entrenadora académica de artes visuales y escénicas dijo que es muy emocionante tener el festival de regreso después de tres años los niños estaban ansiosos por subir al escenario y cantar algunos de ellos estaban un poco nerviosos y tímidos pero contentos de poder cantar en el festival de coros el invitado especial ryan klippinger director del coro de la preparatoria richview dio comentarios constructivos a los estudiantes después de ver su actuación dijo que los estudiantes están compartiendo entre ellos y la comunidad lo que han estado practicando desde el principio del ciclo escolar y que el papel de él es darles algunos consejos que les ayude a avanzar y los avispones de la secundaria washington se enfrentaron con los grizzlies gigantes de la secundaria secuoya en partidos amistosos de fútbol y voleibol el maestro y entrenador lynn grant dijo que la mayoría de los estudiantes no pudieron practicar ningún tipo de deporte escolar durante la pandemia así que esta es la oportunidad para que demuestren muchas de las habilidades en las que han trabajado durante el último mes eso es competir quitarse el nerviosismo y acostumbrarse a ese ritmo eso es muy valioso y el maestro y entrenador christopher miller dijo que los deportes ayudan a desarrollar el carácter y él trata de motivar a sus estudiantes para hacer el bien y un deporte y eso se puede transferir al salón de clases las familias también se unieron a la diversión animando a sus estudiantes si esos partidos son importantes porque mantienen a nuestros hijos ocupados los mantienen lejos de actividades no tan buenas para ellos aparte de eso esos partidos tienen un propósito no y no precisamente es ganar sino a enseñarnos a trabajar como equipo a hacer una persona valiosa a cooperar eso es el propósito de estos partidos y la escuela primaria casaloma celebró el aprendizaje y la comunidad en su día de picnic familiar lo que tratamos de hacer es tratar de tratar de darle las oportunidades a los padres de convivir por dentro de la escuela donde donde dejan a sus niños todos los días y tratar de conocer las caras y seguir teniendo las familias unidas y qué mejor que hacerlo también en la escuela cerca de 300 familias participaron en el picnic disfrutando de la oportunidad de unirse a la escuela en apoyo a sus estudiantes este picnic me parece que es muy bien para que los padres pasen más tiempo con sus hijos para finalizar padres marquen sus calendarios las conferencias de padres y maestros están programadas del 24 al 28 de octubre estén atentos para más información gracias por su atención que que tengan un excelente fin de semana ah 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 Gracias.